... tiempo, con respecto al motocross, en realidad en el sur, porque todo se inicia en Bariloche, en Colonia Suiza, y bueno, acá siempre el motocross fue bastante fuerte, y obviamente que de chiquito uno aspira, como cualquier deportista en su especialidad, llegar a ser el mejor de mejores, el campeón de campeones.